José Luis Claudio Molina, en el año pasado de 1912, en el año pasado, el creció en la comunidad de la Ejército, en el año pasado, 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 en el año pasado. Sus padres son el señor José Luis Claudio Molina y la señora Ana María Mejía Rocha, quienes tuvieron tres hijos, siendo el padre José Luis el primero entre sus hermanos, los cuales son Flavio César Claudio Mejía y Brandon Samuel Claudio Mejía. Ingresó al seminario un 9 de agosto del 2016 a la etapa del curso introductorio ubicado en la montaña de Cristo Rey. Al año siguiente, llegó a la casa del seminario mayor, donde estudió la filosofía desde agosto del 2016 a mayo del 2019. Posterior a ello, desde agosto del 2019 a mayo del 2023, realizó sus estudios teológicos, mismos en los que, durante ese proceso, fue aceptado a las órdenes sagradas un domingo 20 de marzo del 2021. Al año siguiente, obtuvo la recepción del ministerio como electorado un sábado 29 de enero y en su último año de estudios teológicos, fue admitido al ministerio y actualizado un jueves 19 de enero del 2023. Al terminar sus estudios teológicos, fue ordenado diácono el pasado 15 de agosto del 2023 en la Iglesia Catedral de Nuestra Madre Santísima de la Luz, por la imposición de manos y la oración con secretoria de Monseñor Alfonso Cortés, mismo que le solicitó ejercer su ministerio como diácono en la parroquia del Señor de la Misericordia en Duarte. El pasado 2 de febrero del presente año, siendo las 10 a.m., fue ordenado sacerdote por Monseñor Alfonso Cortés Contreras en la Catedral Metropolitana de León, recibiendo el nombramiento como vicario en la parroquia Inmaculado Concepción en la joya León, Guanajuato. Pongámonos de pie y demos una calurosa bienvenida al Padre José Luis y celebremos con fe este misterio y amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queridos hermanos y hermanas, en Cristo nuestro Señor, sean todos bienvenidos a nuestro templo del Sagrado Corazón de Jesús, perteneciente a la parroquia de San Diego de Alcalá, de donde es originario el neosacerdote José Luis. Lo que hoy nos reúne en este lugar santo es el sacerdocio de Cristo. Por eso, reunidos todos bajo una misma fe, queremos ser parte de la alegría que inunda a esta nuestra iglesia diosesana y también a la familia Claudio Mejía por el don del sacerdocio de su hijo. Gracias. 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 Queridos hermanos, los objetos que ahora han sido traídos aquí recibieron una bendición especial para significar con ello que se destinan de modo exclusivo al culto divino. Pidamos al Señor que nos bendiga también a nosotros y así, el que es santo, nos haga también a nuestros santos y digno de celebrar los sagrados misterios con piedad y devoción. Oremos. Oremos. Bendito seas, oh Dios, porque tu hijo mediador del Nuevo Testamento, aceptas complacido nuestras alabanzas, nos otorgas copiosamente sus dones. Te pedimos que concedas que este ornamento, dedicado a la celebración del culto divino y que son signo de nuestra piedad, ayudan a aumentar nuestra devoción por el mismo Jesucristo. Cristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por los siglos de los siglos, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión este con ustedes. ¡Gracias! Sean todos bienvenidos a esta su casa. Hoy estamos celebrando el sacerdocio de Cristo, que nos congrega y nos reúne en torno al altar para perpetuar este sacrificio para gloria y alabanza de nuestro Dios y salvación de nuestras almas. Muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias, hermanos! Gracias por estar aquí. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En un momento de silencio, pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles de los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria. Te alabamos. Te decimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te glorificamos. Te damos las llaves. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo. 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 En la tierra paz. A la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, tú que quitas el pecado del mundo, de la piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras sufridas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor. Señor, sólo tú al Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Amén. Dios clementísimo, inclina tu oído a mis plegarias e ilumina mi corazón con la gracia del Espíritu Santo para que celebre dignamente tus misterios sirva con fidelidad a tu iglesia y merezca amarte con caridad eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias. Lectura del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel fue a acostarse. Volvió el Señor a llamarlo. Y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces, comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven. Y dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si te llama alguien, responde, habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel, éste respondió, habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía, se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad que su fidelidad es eterna pues el Señor ha dicho mi amor es para siempre siempre y mi lealtad y mi lealtad más firme más firme que los cielos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor la misericordia del Señor Tejido consolidaré Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Amén, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes En la voz del Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan En la voz del Espíritu En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó Sí, Señor, Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis corberos Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Él le respondió Sí, Señor, Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Pedro se entristeció Pedro se entristeció De que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería Y le contestó Señor, Tú lo sabes todo Tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Yo te aseguro Yo te aseguro Cuando eras joven Tú mismo te ceñías la ropa E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás los brazos Y otro te ceñirá Y te llevará a donde no quieras Esto se lo dijo Para indicarle con qué género de muerte Habría de glorificar a Dios Después le dijo Sígueme Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabra del Señor Nos podemos sentar Nos podemos sentar Nos podemos sentar Saludo con afecto sacerdotal A mi amigo y hermano en el sacerdocio Al Padre José Luis Al Padre Chino A todos y cada uno de sus compañeros neopresbíteros Al Padre Juan Bonilla Al Padre Efraín Quienes pastorean esta comunidad A todos y a cada uno de mis hermanos sacerdotes Que el día de hoy se alegran Con el Padre Chino Por el día de su cantamisa Queridos hermanos y hermanas Todos que nos acompañan Aquí estoy Para que me llamaste Es la voz de un niño Que no había escuchado antes La voz del Señor Pero que su corazón Estaba siempre dispuesto A responder Cuantas veces Dios le llamara La vocación Es un misterio Pero también Es disposición Es libertad Puede ser Que Dios Hable Y el hombre No le responda Y si el hombre No quiere Dios no lo obliga La vocación Pues Es libre Habrá ocasiones En que el hombre Quiera seguirlo Pero Dios No lo llama Para un determinado servicio Tú ve con tu familia Y cuéntales Lo bueno Que Dios Ha sido contigo Cuando Le dice Cuando Uno Quiere Seguir al Señor Sin embargo No estaba llamado Para esa vocación De lo que Si estamos seguros Es de que Dios llama Para diferentes Misiones Para diferentes Tareas Pero siempre Llama Pues Así como Cada quien Mantiene Su individualidad También Cada uno Tiene su propio Carisma Pero el Espíritu Es el mismo El Señor No tiene prisa Es paciente Y llama Cuantas veces Sea necesario Y espera A que el hombre Disierna Cuál es el llamado Cuál es la misión Y cuál es la respuesta Que debe dar En esto consiste Toda vocación Algunos Dios los llama Al despuntar La aurora A otros A media mañana A mediodía En la tarde O al caer El sol Pero siempre Llama En la primera Lectura Que escuchamos Del primer libro De Samuel Escuchábamos Precisamente Esto Dios llama A un jovencito Que había sido Consagrado Al Señor Desde muy pequeño Y desde entonces Estaba A las órdenes Del sacerdote Elí Sirviendo al Señor Día y noche Desde muy joven Había aprendido A dar al Señor Con toda generosidad A entregarse Con toda su persona Y a poner En primer lugar A Dios Así Ha sido También La vocación De cada uno De nosotros Que hemos sido Llamados Al presbiterado A unos Los llama Desde muy niños A otros En la juventud A otros Ya un poco Más grandes Sin embargo La respuesta Siempre Tiene que ser La misma Llena De abandono Y de generosidad Así Ha sido también La vocación Del padre José Luis Que desde pequeño Se puso a las órdenes De los diversos Párrocos Que ha tenido Esta comunidad Parroquial Y desde pequeño Servía al templo Con abandono Con generosidad Con confianza A Dios Pero sin conocer Aún Qué misión Le encomendaría El Señor Así El padre José Luis Servía al Señor De monaguillo De ministro En la milicia De San Miguel El hecho De que Samuel Haya escuchado La palabra Del Señor Y no haya Distinguido Que era Dios Quien lo llamaba Nos hace pensar Que la vocación Sacerdotal No es una llamada Y una respuesta Inmediata A la que se puede Responder Sin ayuda Pues Así como El joven Samuel Fue a presentarse Al sacerdote Elí Tantas veces Escuchaba el llamado Así también El padre José Luis Tantas veces Escuchaba La voz De Dios Tantas cuantas Era necesario Discernir Pero En compañía De alguien Que lo iba guiando Conduciendo Corrigiendo Este es el papel Tan importante Y esencial Del formador En el seminario Que Con su acompañamiento Experiencia Y sabiduría Va conduciendo Al joven Que siente El llamado De Dios El joven Samuel No se hacía De oídos sordos No se fastidiaba A pesar de que El sacerdote Elí Le decía Que él No lo había llamado Cuantas veces Escuchaba La misteriosa voz Tantas veces Acudía Presto A atender Esa llamada Dice la palabra De Dios Que el sacerdote Elí Comprendió Que era Dios Quien llamaba Al joven Y le orienta Para que le responda Habla Señor Que tu siervo Escucha Entonces Dios le manifestó Su voluntad A Samuel Y lo confirmó Con su presencia Samuel creció Y Dios Estaba Con él Que es lo que Dios le manifestó En ese momento De intimidad Al joven Samuel Que es lo que Dios le manifiesta Ahora al padre José Luis Quien también Le ha respondido Habla Señor Que tu siervo Te escucha El discernimiento Viene En los momentos De oración Íntima Con Dios Cuando el ruido Externo E interno Se ha apagado Pero la lámpara Del amor Sigue encendida Cuando el abandono Es total Cuando se llega A la intimidad Con el amor Y el amor Con mayúscula Entonces Continúa La palabra De Dios Todo lo que El Señor Le decía A Samuel Se cumplía Porque Lo que Profetizaba No lo hacía A nombre Propio Sino En nombre De Dios Por eso Todo el pueblo Sabía que Samuel Estaba Acreditado Como profeta Del Señor Padre José Luis Dios Te ha llamado Desde muy joven Y esta comunidad Parroquial Es testigo De ello Y de una manera Particular En esta Comunidad De Lequeitio Ahora Con la Consagración Sacerdotal Que Dios Te ha concedido Todos saben Que estás Acreditado Por Dios Queda Ahora La gran Tarea De no Actuar En nombre Propio Sino En nombre De Dios Pues Para eso Dios Te ha llamado Te ha formado Te ha consagrado Te ha ungido Y te ha convertido En sacerdote Para siempre Entonces Yo te preguntaría ¿Cuál es La misión Para la que Te ha llamado Dios ¿Qué es lo que Te ha susurrado Al oído Durante este Tiempo De formación ¿Qué te ha Encomendado? ¿Qué te dijo Cuando le respondiste Habla Señor Que tu siervo Te escucha? Sin duda Que la misión Que Dios Te ha Encomendado Nos la ha Dejado Ver el Señor También a nosotros Según lo hemos Escuchado En el Santo Evangelio Aún Cuando el Señor Jesús Le pide a Pedro Que pastoree Y apaciente A sus ovejas Antes Se ha querido Cerciorar De una cosa De que Pedro Verdaderamente Le ama Pero no es Cualquier amor Con el que Dios Se consuela Se conforma No es un simple Amor humano Como quien se ama A sí mismo A sus empresas Y proyectos No La vocación Al sacerdocio Es todavía Más sublime Más sublime Es la vocación Al amor Nuevamente Amor Con mayúscula Por eso Jesús Le pregunta Tres veces A Pedro Pedro ¿Me amas? Porque Ese amor Tiene que ser Auténtico No aparente Como aquel amor Que le llevó A Pedro A decirle A su maestro Señor Aunque todos Te abandonen Yo nunca Te abandonaré Porque Esa aseveración Estaba llena De precipitación Y de protagonismo Llena de una Concepción Errónea De la misión De redención Del Salvador Ahora Jesús quiere Un amor Auténtico Sin dobleces Sin apariencias Un amor Que sobrepase Todo anhelo Todo tiempo Toda persona Y circunstancia El Señor El Señor Quiere Amor Con mayúscula Amor a Dios Amor auténtico Que brota Desde lo más Profundo Del corazón Y que sube Hasta lo más alto Del cielo Cuando Jesús Explica Cuál es la Misión De redención Sufrir A manos De los enemigos Ser crucificado Y al tercer Día Resucitar Pedro Le dice A Jesús Señor Eso no Te puede Pasar A ti Ante una Concepción De esa Naturaleza Se arranca De Jesús Una expresión De reprobación No hacia Pedro Sino hacia El maligno Que se hace Presente Cuando ve La oportunidad De desviarle De su misión De amor Por eso Jesús dice Apártate De mí Satanás Porque tú No piensas Como Dios Tú piensas Como los hombres Esto No terminará Ahí Sino que Pedro Todavía débil Y sin comprender Cuál es la Verdadera misión Tendrá que vivir Tal vez La experiencia Más amarga De su vida Cual espada Le atravesará El corazón Yo te aseguro Dice Jesús Que antes De que cante El gallo Tú me habrás Negado Tres veces Y Pedro Efectivamente Niega A Jesús Tres veces Ante quienes Le preguntaban Si él era Uno de los Discípulos De Jesús Y Pedro Respondía Con fastidio Molesto Yo te aseguro Que no sé Quién es ese Hombre Reponía Pedro Y entonces Se puso A echar Maldiciones Como fruto Del miedo A entregar La vida Por Jesús En ese momento Pedro valora Más su vida Que a su Dios Y Señor Sin embargo Cuando el pecador Llora Amargamente Su pecado Es porque Ha llegado A él El verdadero Amor Y eso es Lo que pasó Con Pedro Cuando se da Cuenta Que ha negado A su maestro A su Señor A su Señor A su mejor amigo Va a ser El mejor acto Que tenga Registrado De Pedro La Sagrada Escritura Pedro llora Amargamente Al igual Que la mujer Pecadora Llora mucho Porque Ha amado Mucho Ha negado A su Señor Pero Ahora ¿Cómo pedirle Perdón? ¿Cómo decirle Que lo siente? ¿Cómo demostrarle Que lo ama Verdaderamente? El dolor De haber Negado De haberlo Negado Será apenas Una espina De las muchas Que fueron clavadas En la cabeza De su maestro Pero Pedro La llevará Clavada En el corazón Por eso El fragmento Del evangelio De Juan Que hemos Escuchado Es Un ajuste De cuentas Pero no De venganza O resentimiento Es un ajuste De cuentas En el amor Es tiempo De hacer Las paces Es tiempo De poner En paz A Pedro Y para esto Es necesario Resarcir Ese corazón Herido De Pedro Quien Negando Tres veces A Jesús Ha negado La amistad Con Dios Pues el número Tres Es símbolo De totalidad Es símbolo De lo divino Ahora es necesario Que Pedro Afirme Tres veces El amor Por eso La pregunta Reiterada Por tres veces Pedro ¿Me amas? La respuesta De Pedro Siempre será Sí señor Tú sabes Que te amo Pedro Lo decía Con el corazón Ahora Su afirmación Es sincera Clara Evidente Diáfana Ahora Está en condiciones Para un acto De restauración En ese corazón Roto Y el único Que lo puede hacer Es Jesús Por eso Jesús Jesús le pregunta Tres veces Como quien pasa Una y otra vez La aguja Por la rasgadura Cuando sana Finalmente Jesús Ha terminado Su obra En Pedro En su corazón Ahora Pedro Ha sanado Jesús Le ha sacado Esa espina Que llevaba Clavada En lo más Profundo De su corazón Pedro Está listo Cuando le dice Señor Tú lo sabes Todo Tú bien sabes Que te quiero Efectivamente Jesús sabe Que Pedro Lo ama Por eso En cada pregunta Le va a reiterar Su confianza Apacienta Mis corderos Pastorea Mis ovejas Apacienta Mis ovejas Tres veces Pedro Negó A Jesús Tres veces Le encomienda La misión Del amor Sus ovejas Pero esta Encomienda No será fácil Ya que el amor Implica también Dolor Sufrimiento Entrega Fidelidad Por eso Continuará Jesús Cuando seas Viejo Extenderás Los brazos Y otro Te ceñirá Y te llevará A donde no quieras Con esto Le indicaba Con qué Género De muerte Habría De glorificar A Dios Ahí Pedro Cumplirá Su misión Que se termina Con entregar Su vida Derramando Su sangre Por amor Ahí Es cuando Cuando niegas A Jesús A pesar De que El día De tu ordenación Le dijiste Que nunca Lo abandonarás Cuando por el pecado Te alejas de él Cómo duele Sentirás Sentirás Que una espina Te atraviesa El corazón Pero esta No se puede sacar Sino amando Amando mucho Y si tienes que llorar Llora Y llora mucho Pero también Reconcíliate Con el Señor Ama Al amor Él confía En ti Como confió En Pedro Y también Te encomienda Sus ovejas Te ha encomendado Ahora A un pueblo A todo el pueblo De Dios Y en especial Al que peregrina En la parroquia Que ahora Se te encomienda Como vicario ¿Cuál será tu respuesta? No nos lo digas Las palabras Salen sobrando Mejor Demuéstralo Demuestra Con tu vida Sacerdotal Sincera Clara Y diáfana Con una vida Llena de amor Así le dirás Al Señor Con un silencio Que llegue Hasta el cielo Señor Tú lo sabes Todo Tú bien sabes Que te quiero Y entonces Padre José Luis Extenderás Los brazos Y otro Te ceñirá El amor De Dios Te muestra En un fruto Muy concreto Tú como sacerdote Celebrarás La Eucaristía Sacramento De amor Sacramento De unidad Esto Nos lo recuerda De una manera Muy concreta El apóstol San Pablo En esa bella Carta a los Corintios Como un preámbulo A describir Lo que es el amor En el capítulo 13 En este bello himno Que todos conocemos El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia ¿Por qué se habla Precisamente De la unidad Previo A hablar Del amor? Creo que Nuestro ministerio No se puede entender Sino por la búsqueda De la unidad En el amor Y la máxima expresión De la unidad Es precisamente En el sacramento Del amor Sacramento De comunión En la Eucaristía Puede haber Muchos carismas Dones Y ministerios Pero el espíritu Es el mismo Es el mismo espíritu El que se invoca Para el pan Y el vino Y se conviertan Estos en el cuerpo Y la sangre del Señor Por eso Quien en la unidad Del espíritu No es factor De unidad Para su comunidad No está cumpliendo El mandato Del Señor Apacienta Mis ovejas Un sacerdote Que utiliza La celebración De la Eucaristía Para dividir Para confrontar Aprovechándose Que no hay Derecho a réplica No ha entendido Su misión sacerdotal Y eucarística Ser hombre de Dios Y hombre de comunión Como reza el lema De los documentos Formativos Del seminario Diosesano de León En el cual Te estuviste formando Durante casi nueve años Para ser hombre de Dios Y hombre de comunión Nos recuerdan Los documentos formativos Que te prepararon Durante todo este tiempo Los elementos prácticos Que no debes olvidar nunca La relación personal Y el trato afectivo Libres de expectativas Egoístas o infantiles La espiritualidad De comunión El sentirse parte De una familia Orientada por un mismo ideal El anhelo de santidad A través de la vivencia Del Evangelio Todo esto hace De la comunidad Una experiencia De comunión Verdaderamente hermosa Colmada de sentido Eclesial Y con un ideal Vocacional Y de santidad Solo a partir De una verdadera Experiencia De vida comunitaria El sacerdote Será capaz De proyectarse Como hombre De comunión Aportando así Mediante su testimonio Y ministerio Sacerdotal Motivos Para promover En la sociedad La reconciliación Y la paz Hasta aquí la cita Padre José Luis Yo sé que tú Amas profundamente A tu comunidad Parroquial Y sé también Que amas Muy profundamente A esta comunidad Del Lequeitio Que te vio crecer Y madurar Físicamente Físicamente Y en la fe Pues ahora El Señor Te pide que Así como amas A esta comunidad Ames A cada comunidad Que a lo largo De tu ministerio El Señor Te encomendará Solamente Solamente así Se puede garantizar Que serás Un buen pastor Hombre de Dios Y hombre de comunión Padre José Luis Dios lo sabe todo Él bien sabe Que lo amas Por eso Te encomienda A sus ovejas Él confía en ti Por eso Proclama sin cesar La misericordia Del Señor Y sé Un buen pastor Que María La Virgencita Del Seminario Te proteja Y guarde siempre Ese corazón Con pureza E inocencia De niño Con el que Un día Comenzó Tu vocación En esta comunidad Viva Jesús En nuestros corazones Dicen todos Por siempre Gracias 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 Nos ponemos de pie Creo en un solo Dios Padre todopoderoso De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Nacido del Padre Antes de todo Dios de Dios Dios verdadero De Dios verdadero Intentado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo Dios Que con nosotros Nosotros somos Por la salva Y bajo el cielo Por obra De la misericordia Resucitó al tercer día Según las De la misericordia Y sobre Dios Que la sentencia De la brecha Del Padre Y de nuevo De la cumulogia Para buscar A vivos Muertos Y nuestro peino No tendrá Pero en el Espíritu Santo Señor De la orden El profeta De la Padre Del Hijo Con el Padre Y 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 el Padre Oremos hermanos Al Señor Que con su Espíritu Santifica la Iglesia Y por medio De sus ministros La ilumina Y gobierna A cada petición Diremos Te rogamos Ollenos Por nuestro hermano José Luis Que hoy celebra Su primera misa Para que lleno De la fuerza Del Espíritu Santo Que recibió Y saciado De la Palabra Divina Enseñe adecuadamente Al pueblo Que tiene encomendado Roguemos al Señor Para que ejerciendo Fielmente su ministerio Congregue al pueblo En la unidad Y se salve Él Y los fieles Que tiene encomendado Roguemos al Señor Que rogamos Ollenos Para que se entregue Al bien De la Iglesia Y de los fieles Que tiene encomendado No como déspota Sobre la heredad De Dios Sino como modelo Del rebaño Roguemos al Señor Que rogamos Ollenos Para que el Señor Y Creador De todo Reciba en su reino A sus familiares Y amigos Y a todos Y a todos Los que Nos han precedido Ya en las moradas Eternas Roguemos al Señor Que rogamos Ollenos Para que el Señor Bendiga la parroquia Que a nuestro hermano José Luis Le ha sido encomendado Libere al mundo De toda miseria Sea padre Para los desvalidos Apoyo para los que sufren Alimento Alimento para los pobres Salud para los enfermos Y perdón Para nuestros pecados Roguemos al Señor Acoge Señor La oración de tu pueblo Y ya que has querido Escogerme Para servir a tu iglesia Concédeme la gracia De ser siempre fiel Al ministerio Que me has confiado Por Jesucristo Nuestro Señor Entre las cosas Pertenecientes al culto Hay las que por su naturaleza Merecen una atención especial Por eso es aconsejable Bendecirlas Antes de empezar A hacer uso de ellas Ahora se bendecirán El cáliz Y la patena Del presbítero José Luis En los cuales Se ofrecerá Se consagrará Y se recibirán El vino Y el pan Por estar destinados De manera exclusiva Y estable A la celebración De la Eucaristía Ahora llegan a ser Vasos sagrados Gracias En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Sobre tu altar, Señor Dios, colocamos alegres este cáliz y esta patena para celebrar el sacrificio de la Nueva Alianza. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que en ellos se ofrecen y se reciben, santifiquen estos vasos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que al celebrar el sacrificio de tu Hijo, nos fortalezcamos con tus sacramentos y seamos penetrados por tu Espíritu, hasta que podamos gozar con tus santos del banquete del Reino Celestial. A ti la gloria y el honor, Señor Dios nuestro. Digan todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Nos podemos sentar, ofrecemos con el pan y el vino nuestras vidas al Señor. Bendito seas por siempre, Señor Dios nuestro. Bendito seas por siempre, Señor Dios nuestro. Bendito seas por siempre, Señor nuestro. Bendito seas por siempre, Señor Dios 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 nuestro. Amén. Amén. El pan por el vino se convertirá en cuerpo y sangre de Dios nuestro amor. Amén. 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 El pan por el vino se convertirá en cuerpo y sangre de Dios nuestro amor. Amén. 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 fomente la caridad en tu pueblo santo, lo alimente con la palabra, lo fortifique con los sacramentos y consagrado su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor, por eso Señor con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Amén. 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio puro, santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad, la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alfonso, y todos los demás Obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor de tus hijos, Jesús Mejía, Carmen Rocha, Guadalupe Molina, Manuel Claudio, José Luis, Ana María, Flavio, Brenda, Luz María, Brando, perdón, Luz María, Margarita. Y todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias de bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mija. ¡Gracias! Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira, con ojos de bondad, esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, María Horta, Luis Mejía, José Claudio, Francisca García, Dolores Rocha, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infrita misericordia, admítelos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro. Felicitas y perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia. Y de todos los santos, y acéptalos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre Nuestro, que estás en el cielo, hasta la Pidera a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu del Señor, démonos un saludo de paz. Amén. 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 Quienes han de participar en el sacramento de la comunión, por ahí les vamos a pedir que no se muevan tanto de sus lugares. Los ministros portan una insignia para indicar donde estará uno de los sacerdotes, distribuimos la comunión, para que por ahí podamos pasar. Quienes no han de comulgar, tomen asiento y participamos del canto de comunión. Amén. La barca y la playa, donde goza el sol, Jesús proclamaba el reino de Dios. Y en la arena, en la arena, en la arena, aquí estaba yo. En la arena, en la arena, el Señor me llamó. El bello amor, el bello Dios, El bello amor, el bello Dios, Sol en el sacero de amor. El bello amor, el bello Dios, Sentí su mirada, que abrió al corazón. Jesús me decía, serás pescador. De los hombres, de los hombres, De los hombres, de los hombres, Misioneros, misioneros, misioneros del reino de Dios. El bello amor, el bello Dios, El bello amor, el bello Dios, El bello Dios, el bello Dios, Soy mensajero de amor. C浣, el bello amor, el bello donde la playa. En lo alto, en lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto, en lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto, en lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto, en lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto, en lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto, en lo alto la Madre de Dios. En lo alto la Madre de Dios. Amén. 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 Papá, te entrego la estola de mis primeras confesiones, consérvala bien, al morir se colocarán entre tus brazos, brazos y manos que me cargaron y me forjaron como hombre, hombre de Dios, y para que cuando te presentes ante Dios y una vez acabado el juicio particular, puedas sacar la estola que traes en tus manos y decir, mi hijo me ha perdonado, tú mismo me has perdonado, así será como Dios dispondrá de tu entrada automática al reino por el simple hecho de ser mi padre. Bueno, como una ofrenda de gratitud también para los míos, pues somos muchos, verdad, por eso más pasamos las cabezas que aún nos acompañan, mis abuelos, la familia Claudio, la familia Claudio Molina, Claudio Mejía, en ellos reciban con estas flores que presentamos la gratitud que tengo para con ustedes. Gracias. 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 Agradezco a Dios el don del sacerdocio que es lo que hoy nos ha reunido aquí. agradezco a mis hermanos sacerdotes a cada uno de ustedes muchas gracias por estar aquí los iba a mencionar todos pero primero comer que ser cristianos y ya es tarde entonces muchas gracias Padre Joaquín muchas gracias por aguantarme 5 meses en Duarte gracias a la comunidad de Duarte que hoy también está aquí a la parroquia del Señor de la Misericordia que me acogieron durante 5 meses y fracción en el servicio pastoral como diácono muchas gracias Dios los bendiga hijos no me voy de ahí me llevan diría Cantinflas me llevan de ahí agradezco a mi comunidad parroquial de San Diego de Alcalá a cada una de sus comunidades gracias por su cariño su afecto sus muestras de aprecio no para nosotros sino para Cristo que es el sumo y el único y el eterno sacerdote muchas gracias Dios les bendiga a todos nos ponemos de pie agradezco también a las personas que vienen de San Pedro de los Hernández verdad en León, Guanajuato muchas gracias por venir Guanajuato Guanajuato por ahí también está Santa Teresa muchas gracias el Señor esté con ustedes les pido a mis hermanos sacerdotes que me ayuden a dar la bendición que el Dios de todo consuelo disponga en su paz los días de ustedes y les llene de sus bendiciones que los libre siempre de toda perturbación y afiancen su amor sus corazones que llenos de fe de esperanza y de caridad pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre de manera muy explícita quiero agradecer a el Padre Juan Bonilla también mi padrino de ordenación diaconal por su acompañamiento, su apoyo y su muestra también de afecto Padre yo no sé ser sacerdote pero con sus ejemplos podré aprender gracias al Padre Darío, mi padrino de ordenación presbiteral dice que no pero si es muchas gracias por su compañía, por su cercanía y por la muestra de afecto y por enseñarme que el sacerdote no está solo sino que está rodeado de sus demás hermanos muchas gracias muy buenas tardes a todos agradecidos con el gran regalo que el Señor nos ha dado a través del don del sacerdocio también queremos compartir con todos ustedes los sagrados alimentos nada más que si les vamos a pedir que nos tengan un poquito de paciencia por ahí el Padre Carlitos posteriormente ahorita hará la logística que hay que seguir al igual a todos mis hermanos sacerdotes les invitamos a que pasemos a un pequeño refrigerio allá donde lo recibimos mientras reacomodan aquí y los diferentes equipos de liturgia, ministros, catequistas les vamos a pedir que nos apoyen en quitar un poquito aquí todo el altar y sobre todo a que nos apoyen a la distribución para poner todas las mesas reacomodo de las sillas y por ahí pues el Padre Carlitos en un momento más ahorita que terminemos la celebración les indicará la forma como se distribuirá la comida les pedimos que nos acompañen que no se vayan a ir no se vayan a desmayar por allá en el camino al Padre Plasencia muchas gracias por su presencia un gran maestro también para él pido un fuerte y caloroso aplauso al Maestro Guerrero muchas gracias por todos esos años de vida que ha mostrado el amor al seminario al sacerdote muchas gracias esta es su comunidad parroquial de San Diego y aquí la comunidad de Lequeitio que les abre les abre sus puertas para las personas también por ahí solamente un pequeño dato si alguien quiere ir al baño las casas laterales con todo el gusto pueden pasar a las casas para que ahí vayan bueno pues entonces después de la celebración va a continuar en el nombre del Señor pueden ir en paz invitamos a los sacerdotes a pasar a la foto por favor la presencia de los laicos sobre todo en la ordenación de presbíteros significa que el pueblo presenta a uno de los suyos para que sea ordenado y cuando la ordenación ha terminado y los presentes saludan al recién ordenado besándole las manos dan a uno claro testimonio de que ya no es uno de ellos sino uno para ellos los seglares que han presentado al ordenado ahora ya ordenado lo reciben como ministro por eso ahora con todo este entusiasmo vamos a hacer esta antigua tradición besando las manos al leo presbítero y a sus compañeros guardaremos el siguiente orden en primer lugar sus padres y hermanos después los sacerdotes que lo acompañan nos acogió también en su morada humilde nos acogió también en su lugar en su lugar de Dios y nuestra virgen de Nazare en tu jardín de amores yo quiero florecer Yo quiero florecer, en tu jardín de amores, yo quiero florecer. Bien, como se nos ha mencionado, el besamano se va a realizar en la parte interior del templo de esta comunidad. Ya en cuanto lleguen los sacerdotes allá al templo, quien guste felicitar, besar las manos al nuevo sacerdote, les invitamos para que puedan pasar y hacer una fila y pues a los que nos quedamos, les vamos a pedir que quienes somos de aquí, de la comunidad, nos apoyen en ir acomodando mesas, por favor. Y bueno, pues un poquito incomodando, les pedimos para que podamos… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!